La alcaldía de Valle Dupar, el CIVA y el Ministerio de Transporte buscan implementar la bicicleta como el principal medio de transporte de los vallenatos para evitar que a futuro la ciudad colapse por la cantidad de vehículos. En la realidad hoy que estamos tratando de emigrar o que entramos ya al programa Ciudad Sostenible debemos pensar cómo emigramos esta infraestructura a que sea congruente con el uso de la bicicleta. Que la bicicleta es un medio de transporte, hay que mirarlo más allá de una actividad meramente deportiva y donde debemos evolucionar es al uso de la infraestructura que está construida para que ande la bicicleta. Para socializar la importancia de la utilización de la bicicleta se realizó un foro sobre movilidad sostenible con la participación de expertos nacionales. Que las ciudades se piensan de manera distinta hoy en día, ya no están enfocadas únicamente en el tema motorizado sino que es mucho más amplio, es pensando en nosotros como peatones, en los monomotorizados, los peatones en las bicicletas. En ese sentido lo que se está haciendo en muchas partes del mundo y Valledupar también lo ha iniciado es darle prioridad al peatón, en primer lugar dándole una infraestructura segura. Lo que se busca es masificar la utilización de la bicicleta en la ciudad como alternativa de transporte para la capital del Cesar.